Las hogueras están de vuelta y regresan al municipio de San Joan de Alacant. Este fin de semana tenemos la proclamación de la Bella del Foc, de la hoguera, de la comisión de la hoguera de San Joan. Una proclamación que se iba a celebrar en la plaza del ayuntamiento, pero que se ha tenido que trasladar por la lluvia que se espera. No nos queremos arriesgar, queremos que ese inicio sea efectivo, no tener que suspender por la lluvia, después de estar dos años sin fiestas y lo vamos a mover a la Casa de Cultura. El próximo sábado las diferentes comisiones de la localidad se trasladarán a la Casa de la Cultura para proclamar a sus esperadas bellezas. Entre 470 y 500 personas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Además de este esperado acto, San Joan también va a celebrar el próximo domingo el pregón de Semana Santa en la iglesia parroquial. Una motivación especial porque aparte de los dos años que por la pandemia no hemos podido salir, en el año 2019 no pudieron salir por la lluvia. Con lo cual ya hace tres años que no procesionan, este sería el cuarto. Estamos todos mirando al cielo para que nos permita este año hacer una Semana Santa con normalidad. De esta forma el municipio alicantino espera recuperar la ilusión de los festeros y de los más devotos.